Estela quiere que le diga que oyó su consejo y se quedó para esperar a su esposo. Teniente, gracias. Que Dios lo bendiga. Eso fue por el bofetón, Frank. Yo hice un buen negocio, McCasley. Gracias otra vez. Felicitaciones. Gracias. ¿Sabes? Creo que no me acostumbraré a verte sin pólvora en la cara. Mejor prueba, renegado. Felicidades, Teniente. Gracias, Nancy. Octen y yo vamos a hacer de Nancy una real dama. ¿Cree que eso ajustará las cosas? Creo que ajustará muchas cosas. Buena suerte. Buena suerte para usted. Especialmente para gente chips como tú. Cookie Maccai, la única con deliciosos chips de chocolate. HOMBRES Y PALABRAS DEMOCRACIA 89 El Partido Comunista sabe muy bien, por experiencia propia, que si quiere ir por la vía violenta, los demócratas no tenemos nada que hacer. Y en ese caso es que se entiende con las fuerzas armadas. Y sabe que en ese enfrentamiento con las fuerzas armadas, él no tiene nada que hacer. El Partido Comunista. DEMOCRACIA 89 Ella saca su fuerza de Dios, él está ganando su propia salvación. Robert Preston, Sally Kellerman, El Otoño de un Pistolero. Hoy, 10 para las 10 de la noche, en Televisión Nacional. Hola, bienvenidos. Aquí comenzamos el último programa de esta semana. Buenas tardes a todos y también a Julio y Rosana. ¡Ay, mi amor! ¿Pero qué vas a hacer? ¡Pero vamos rápido, mi amor! ¿A dónde? ¡A la piscina, mi amor! ¿A la piscina? ¡Tú estás loco! ¡No, no! ¿Pero por qué siempre tan apurado, Julio? ¿Cómo apurado? Pero si ya... ¡Pero Julio, te dije! La próxima semana abre la piscina. ¡No, no! ¡Sí! ¡Pero yo soy una persona de Rosas! ¡Tengo contacto! ¡Porque como la piscina la abrieron para mí ya! ¡Ah, está muy seguro, ¿no es cierto? ¡Sí, sí! ¡Súper seguro! ¡Súper seguro! ¡Vamos a ver, pues! ¡Vamos a ver si te vas a poder bañar! Ahora, ¿sabes qué? En castigo te vas a tener que meter en esa agüita que está ahí, mi amor, ¿cierto? ¡Al agua, al agua, al agua! ¡Ya! ¡Pero vamos nadando al tiro! ¡Al tiro! ¡No, no, no! ¡Ya, pues! Bueno, y ahora presentamos el video del medle de Gypsy King. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!